En Cali los hinchas fueron llegando uno a uno a diferentes sitios de la avenida Sexta, todos dando su pronóstico. Por supuesto, ganamos hoy. No, Colombia tiene que ganar 3-1, pero necesitamos que Lara ordene el equipo. 3-0. Diferentes sitios en Cali se habilitaron para vivir el mundial, para vivir el partido de Colombia. Después del primer gol, llegó la fiesta. En el segundo periodo los caleños sufrieron un poco, pero mantuvieron la esperanza de una segunda anotación. Y James Rodríguez la regaló. Claro, claro, Colombia campeón en este torneo mundial, en este torneo mundial sub-20, claro. Ave María, el mejor resultado que habíamos podido tener aquí. Estoy contento, vamos a ser campeones. Y Colombia a lo mejor. En Cali los caleños vivieron minuto a minuto el fútbol, la fiebre del mundial y el triunfo de Colombia. En Barranquilla los curranderos vivieron toda una fiesta con el partido entre Colombia y Marín, desde la pantalla del gol Caracol. Vamos Colombia, para adelante. ¡Colombia! Hinchas como Javier de la Cruz aseguraron que esta fiesta de fútbol termina con el triunfo de Colombia como campeón. Posiblemente se os da la posibilidad de que sigamos para la segunda ronda y para que podamos clasificar y que seamos campeones. Con este triunfo de Colombia la fiebre mundialista sigue intacta entre los curranderos. Desde Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Pero sin duda los que más gozaron obviamente fueron los que asistieron al estadio de Bogotá, Nemesio Camacho del Campín, para observar este compromiso, el segundo de Colombia, en esta victoria frente a Malea. Así celebraron los bogotanos y todos los asistentes al máximo escenario de la capital. Los hinchas desde que llegaron al estadio se gozaron la fiesta. Todos se pusieron el color patrio y en un solo grito apoyaron su selección. ¡Colombia! ¡Colombia! En la tribuna, felicidad total. ¡Lo máximo! ¡Buenísimo! Vamos a ganar. Bien, perfecto. El trencito y James llenaron el país de júbilo con sus goles. El fútbol de Colombia ha mejorado mucho. Jugaron muy bien. James, James está muy bien. Tiene mucho futuro. Campaña perfecta de Colombia. Dos juegos, seis puntos y ahora a pensar en Corea. Júbilo de Colombia. ¿Por qué? Cuando穿umbra можно consequences. ¿Por qué? Bye.